¿Cómo estamos mi gente? Espero que hayamos tenido una semana agradable Yo, gracias a Dios, bien todavía Disfrutando los momentos libres que tenemos Porque a veces, de repente, cuando los problemas vienen Todos juntos Entonces Pero por ahora, todo en paz Mi punto de vida es Venir a la montaña Y ver el cambio de colores De los árboles Estamos en otoño Si hace un poquito de frío Si hace Que hay algunos Personajes como yo Que son medio Equivocados Por algunas partes, le dicen ponte ropa Y no, yo ando más o menos, miren como ando Medio sin nada Pero bueno Ese no es el punto El punto es que hoy Quiero mostrarles algo Algo como esto ¿Ok? Algo como esto El cambio de colores Aquí ¿Están bien? El cambio de colores Allí al fondo Entonces Mi intención No es cierto Irme ahí al medio Así que como eso es por ahí Vamos Y como lo prometido es deuda Miren esta hermosura Miren que hermosura Venía por acá Y tuve que parar Porque la verdad Miren lo maravilloso Que va de acá Miren este lago Miren Miren que belleza No le podía decir que no Miren ahí al fondo Empiezan en este tiempo Y empiezan a cambiar los Los colores Y esto es Un espectáculo Un real Espectáculo Entonces A esto me refería Allí empiezan a cambiar Los colores De los árboles Ese no sé Que está haciendo ahí Al revés Pero bueno La naturaleza Es muy curiosa A veces ¿Ven? Allí ya están cambiando Los colores De los árboles Esta es una laguna En el medio De la laguna Y acá estamos En otro lado En otro lado En otra parte El lago Allá Como ustedes pueden ver Maravilloso Aquí atrás Ya los árboles Están cambiando De color Miren 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 acá arriba Y por acá Miren Cambiando los colores Ya En esta época El cerro El cerro Están esas Cambiando colores Miren 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 el prado verde Acá Miren Los árboles Allá Como cambian De colores Acá Estándonos En las montañas Con el lago Ahí están Los cambios Más de colores De los árboles Como están viendo Miren Bello Y al fondo No quiero ni hablar Para qué Para qué Miren Miren Y miren Esta belleza Maravilloso 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 Miren Miren Espero que te haya gustado Este video Este video diferente Viendo como Las temporadas En En la naturaleza Se van marcando Ok Gracias por estar ahí Que Dios te bendiga Cuídate Y nos vemos En el próximo video